10 de agosto, el primer grito de la independencia. Fecha patriótica que nos permite conocer uno de los principales episodios de nuestra historia. Aprovechando la conmemoración, en este feriado, te invitamos a visitar los rincones de nuestro país. Amazonía, sorpréndete con su diversidad. Costa, disfruta sus playas y la calidez de su gente. Andes, descubre la fuerza de sus paisajes. Galápagos, vive el encanto de las islas. Cuatro mundos en un solo lugar, Ecuador. Recuerda la historia que marcó a Quito como cuna de la libertad. Por ello, desde este 10 de agosto, si Quito es tu destino, aprovecha de los eventos programados por la velada libertaria. En este feriado, vive experiencias únicas y emocionantes. Recorre el país. Visita www.viajaprimerecuador.com.es Conoce las ofertas especiales y reserva tu viaje. Viaja primero a Ecuador. La historia petrolera de los adultos. Cor Siempre interno. Tato de nuevo.